Bienvenidos a nuestro canal PH, asesoría empresarial y educativa. Este día de entrevista tenemos un modelo de negocio importante, así que para que tomen nota, para que también ustedes conozcan sobre las alternativas de educación que oferta el municipio de Chalatenango. Así es que damos paso y damos bienvenida a Eduardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y muchísimas gracias por la invitación a su entrevista. Para mí es un gusto estar acá con usted y compartir un poco sobre lo que hacemos, ¿verdad? A lo que me dedico. Muchas gracias por aceptar. De hecho, ya hace varios días estábamos entablando pues esta conversación de esa entrevista. Este modelo de negocio realmente va un poco más allá, lleva ciertos valores agregados que realmente son muy impresionantes para aquellos que quieren aprender también a focalizar modelos de negocios que son alternativas también para poder emprender y no necesariamente solo en el campo de educación, sino que también hay muchos ámbitos para poder aprender, para tomar nota. Por ejemplo, hemos estado viendo valores de perseverancia, hemos visto en las entrevistas también la organización, que es otro de los factores importantes. Así que vamos a conocer un poco más sobre esta microempresa, emprendimiento que tiene Eduardo. Así es que comencemos primero con el nombre y luego poco a poco nos va comentando cómo es que nace, cuál es la historia de ese importante modelo. Perfecto. Bueno, pues mi negocio se llama Bells, ¿verdad? Es un acrónimo que yo lo quise hacer un poco más como, digámoslo, juvenil, un poco más adolescente. Bueno, de hecho, Bells tiene una mascota que es un foquito. Esa mascota, bueno, yo como diseñador gráfico, le doy vida a esa mascota, ¿verdad? Que se vea como el atractivo. Entonces, ese foquito hay muchos alumnos que me dicen, Teacher, ¿y por qué no saca llavero de ese foquito o cualquier otra cosa? Está bien bonito. Entonces, esas ideas, pues, las tengo en mente. Y, pues, el foquito es parte del acrónimo porque la B de Bells significa bright. Bright en español es como brillante. Entonces, el foquito, pues, es el que brilla, ¿verdad? Las ideas del foquito. Entonces, bueno, como saben, pues, todo ícono que aparece encima de las caricaturas cuando tienen una idea es el foco, ¿verdad? Entonces, eso está representando como las ideas que pueden haber en la metodología dentro del idioma inglés. Entonces, por eso, y traté de hacer un como acrónimo bastante juvenil, bastante adolescente, ¿verdad? Que se sientan representados. Entonces, por eso el nombre Bells, ¿verdad? Y, pues, Bells nació en el año 2017, allá por el mes de septiembre. Septiembre a principios de octubre, más o menos. Bueno, y surgió, pues, por la necesidad de hacer algo muy diferente. De enseñar con una metodología muy aparte a la que comúnmente se enseñan, ¿verdad? Entonces, parte del nombre de Bells, su reconocimiento, pues, debe de ser la forma en que los alumnos aprenden y la forma en que, en mi caso, pues, les transmito, ¿verdad? Que tiene que ser algo muy diferente, algo muy innovador. Entonces, pues, ya tenemos alrededor de casi cuatro años de estar, pues, en negocio. Y, pues, bueno, como usted sabe, pues, el año pasado, con la cuestión de la pandemia, pues, muchas empresas nos vinimos abajo. Más que todo las educativas, pues, teníamos un local propio. Lastimosamente, nos tocó salirnos y estuvimos, bueno, estuvimos a punto de cerrar por completo. Pero la parte del emprendedurismo, la parte de la necesidad también, ¿verdad? Y la fuerza de voluntad de iniciar desde cero, porque prácticamente he iniciado desde cero. O sea, ya no tengo que, quizás del 100% de los alumnos que tenía anteriormente, solo tengo, ¿qué? Un 10%, 15%, y de ahí el otro 85% son alumnos totalmente nuevos. Entonces, pues, ahí estamos siempre, ¿verdad? Yo como confío en la metodología que he creado, que aún no es muy reconocida, pero sé que poco a poco se va a ir reconociendo, confío en mi metodología, confío en mi persona, de que lo que enseño, pues, es algo que de verdad lo va a hacer aprender, pues, aquí estamos siempre, ¿verdad? En el camino del emprendedurismo. Interesante conocer la trayectoria que tiene BELS, porque, en primer lugar, es, para mencionar, es un servicio de educación con una metodología totalmente diferente en el idioma inglés, para aclarar este punto. Como menciona, el valor agregado no solamente trasciende de estar el cambio, la reingeniería prácticamente, que en muchísimos negocios les tocó pasar de lo presencial a lo virtual, creo que también esto le dio la amplitud y la apertura de ir generando nuevas metodologías. Y, ¿qué más decir? Pues, que realmente, hacer una metodología de enseñanza, de aprendizaje, es un reto, porque no es copiar lo que los demás hacen. Usted viene, ve el libro, etcétera, etcétera, y que empieza la gramática, que el tubí, y todo lo demás es una, son técnicas realmente totalmente diferentes, que, bueno, coméntenos, Eduardo, ¿cómo es esto de la metodología, la técnica, la forma de evaluación? ¿Cómo se sienten los estudiantes? ¿Qué expresan al respecto? Muy buena pregunta, Lick. Vaya, ya que usted mencionó sobre la metodología, pues, es prácticamente mi fuerte, por decirlo así. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, para empezar quiero hacer énfasis y agradecer a los alumnos que se nos han incorporado y a los que nos están escribiendo. Yo sé que hay alumnos, pues, que, o más bien futuros estudiantes o personas interesadas que me han escrito que quieren incorporarse a X grupo, pero como ahorita el espacio, pues, y las medidas de bioseguridad solo me permiten tener a 6, a 7, lo máximo, pues, no puedo excederme, ¿verdad? O sea, primero Dios, ya el otro mes, pues, vamos a aperturar en un nuevo local, ya donde los alumnos, pues, van. Vamos a tener hasta espacio de 12, como originalmente Bells ha hecho, ¿verdad? Nosotros no tenemos más de 12 alumnos. Esto es parte de la metodología, porque si tenemos alrededor de... Vaya, con 15 todavía se rescata, pero ya se pierde un poco la sintonía en estar pendiente de cada uno de los alumnos, porque esa es una de las estrategias, ¿verdad? Que tenemos que tener en cuenta. Saber cómo el alumno, en su totalidad, lleva el rendimiento en el aprendizaje. Entonces, pues, debido al espacio en estos momentos, solo, pues, puedo tener a 6 o 7 estudiantes, pero a lo que voy es de que las personas están reaccionando. Aparte de, también, de que ellos han visto las labores sociales que hemos hecho, que más adelante se lo voy a comentar, ¿verdad? Ellos, pues, se están sintiendo identificados con, ¿cómo se llama? Con querer aprender inglés en mi academia, ¿verdad? Aunque, pues, yo a ellos les digo de que esta cuestión, pues, es algo que los jóvenes hemos hecho por la parte en la que ellos se sienten representados, me refiero, ¿verdad? De que ellos dicen, ah, los trabajos sociales que hacen, yo quiero aprender inglés. Entonces, pues, eso ya es algo que también es iniciativa de todos los que hacemos esas labores sociales. Pero eso, pues, lo menciono más después, como le dije, ¿verdad? Entonces, parte de la metodología es tener un cierto número de estudiantes, no más de 12, y, pues, bueno, usted sabe, pues, que no menos de 5. Aparte, pues, hay que ver la parte de que rinda, ¿verdad? Económicamente. Entonces, pero 12 es el límite. Cuando estamos en un local grande. Y la otra es tener estudiantes por edades, ¿verdad? Porque no es lo mismo que yo tenga un estudiante de unos 26 años con alumnos donde solo hay, qué sé yo, en el rango de 10, 12 años. No es la misma metodología. Un adulto, pues, tenemos la ventaja de que un adulto en el área del idioma inglés, y es que lo he experimentado, que un adulto, como se enfoca más en querer aprenderlo, en saber de que está pagando una cuota, se enfoca más en aprenderlo más rápido. Entonces, la cuestión con los adultos es una cuestión más rápida y más de presión, ¿verdad? Hay que meter la expresión. Entonces, por eso, adultos de 18 años para arriba, es parte de la metodología. Es una enseñanza. Adolescentes de 13 a 17 años es otro tipo de enseñanza diferente, ¿verdad? Y hay niños que, desde que aprenden a leer hasta los 11 años, otra completamente diferente. Ahí juega la parte psicológica, ¿verdad? Entonces, Bells, en su metodología cuenta con la parte psicológica también. Yo creé un manual. De hecho, yo ya tenía la metodología así como plasmada nada más, pero no la había digitalizado para la pandemia, como yo pasé tres meses sin trabajar dentro de este rubro, por decirlo así, ¿verdad? De la educación. Sí me dediqué a otras cosas. Trabajé en el área de call center, pero tenía tiempo libre para digitalizar la metodología. Entonces, dije yo, voy a textualizarla y la voy a dejar escrita. Yo sé que algún día va a servir. Qué sé yo, ¿verdad? Que, bueno, uno de mis sueños es que tal vez se llegara a implementar esta metodología en el departamento de Chalatenango o que se tomara en cuenta en otras áreas, ¿verdad? Ya que, pues, el manual ahorita tiene alrededor de 100 páginas, ¿verdad? Donde detallo toda la metodología, desde nivel básico hasta nivel avanzado. En general, ¿verdad? En general. Para niños, pues, es algo muy diferente. Creo que ahí me estoy basando más desde los adolescentes hasta los adultos. Solo que los adolescentes, pues, es un poco más lento la enseñanza que los adultos. Entonces, pero es un poco similar. En el manual, pues, yo detallo la parte psicológica que es muy importante porque no es lo mismo la primera impresión, ¿verdad? Usted sabe que la primera impresión, pues, a veces los alumnos tienen un concepto bastante diferente. Por ejemplo, llega un alumno y me dice, este, mire, yo quiero aprender inglés, pero es que el inglés no me gusta. Es muy aburrido. Esa es la primera impresión que probablemente tuvo en el centro educativo donde recibí inglés. Hay muchos que me han dicho, es que mire, son los pizarras, son los folletos. Entonces, ah, bueno, entonces les digo yo, démosle una oportunidad, o sea, démosle a la parte del idioma inglés una segunda oportunidad, una segunda impresión. Entonces, parte de, como de mi, digámoslo así, no es Logan, sino que como parte de los objetivos de Bells es como, la segunda oportunidad es la que cuenta, ¿verdad? Usted sabe que el dicho es la primera oportunidad, es la que cuenta, pero en Bells es la segunda oportunidad. Por todas esas personas que recibieron inglés en la escuela o qué sé yo, en otro lado, ¿dónde se aburrían con la materia de inglés? Entonces, ellos a lo mejor piensan de que en todos lados va a ser igual la metodología. Cuando ya ellos le dan la segunda oportunidad al idioma inglés, en Bells se dan cuenta de que era algo completamente diferente y ya se sienten más motivados, ¿verdad? Entonces, parte de la metodología es eso, la parte psicológica, hay que motivar a los estudiantes lo más que se puede, este, hay que, como le digo, pues, enfocarse más en los tipos de estudiantes que saben, o que les cuesta un poquito más, porque inteligentes son todos, ¿verdad? Pero hay unos que tal vez les cuesta concentrarse un poquito más y es cuando ellos dicen, no, es que a mí no me entra nada en el idioma inglés. Pues, parte de la metodología es enfocarse en esas personas, ¿verdad? Porque esas personas son las que un día van a ir a dar la cara allá afuera, ¿verdad? A defender lo que han aprendido. Entonces, las personas que se defienden un poquito más, pues, ellos me ayudan en cuestión de, por ejemplo, cuando los pongo a trabajar en pareja, ¿verdad? O algo, pues, ellos se apoyan. Ellos apoyan a los que tal vez les cuesta un poquito más y que se nivelen. Aparte de que a los que les cuesta un poquito más, pues, también doy clases de repaso. En verdad, abro algún horario donde ellos puedan asistir, siempre por el mismo precio, a modo que ellos sientan que van entendiendo un poquito más. Porque a veces la timidez de los compañeros que están a la par, pues, los puede hacer de que ellos se sientan un poco como cohibidos. Entonces, porque ya me ha pasado, ¿verdad? Ya de repente les digo yo a ellos, vaya, vengan un día X a repaso. Están estos horarios en repaso. Con uno que llegue es suficiente para dar repaso, ¿verdad? Una media hora o una hora. Depende del tiempo que ellos tengan y que yo tenga también, ¿verdad? Entonces, eso es, pues, lo principal, lo fuerte de la metodología. Es la forma en que se practican las habilidades en el idioma inglés. Que tenemos la parte de hablar, la parte de escuchar, la parte de leer y la parte de escribir, ¿verdad? Me podrían preguntar, y no ocupo la pizarra. Claro que ocupo la pizarra. Pero la pizarra solo la ocupo, digamos, de seis horas clases, solo la ocupo media hora o menos, ¿verdad? Veinte minutos al caso. Porque sí es necesario hablar, explicar la gramática. Es muy necesario. Yo sé que hay personas que dicen, hombre, la gramática no es esencial. Claro que lo es. Es muy esencial hablar gramaticalmente. Entonces, vaya, por ejemplo, está el pasado simple. Digamos que los estudiantes, el pasado simple es el tema que ellos encuentran de los más difíciles. Por la conjugación de los verbos. Solo por ponerle el ejemplo, el pasado simple, pues, tiene verbos regulares e irregulares. Los más difíciles de aprender son los irregulares. Ahora bien, es uno de los primeros temas del nivel básico intermedio, que es el nivel 2. Los verbos, el pasado simple, perdón. Desde un poco antes de terminar el nivel básico, yo a ellos les doy la guía impresa, porque se las doy impresa, que se aprendan semanalmente 15 verbos, ¿verdad? Los verbos irregulares son alrededor de 200 verbos irregulares, la lista, ¿verdad? Y los que se ocupan, pues, en Estados Unidos, los más usados. A lo mejor puedan haber otros por ahí, pero quizás han de ser muy técnicos, pero demasiado técnicos, ¿verdad? Entonces, yo les doy la lista de 200 verbos irregulares desde dos meses antes de llegar al tema. Entonces, yo les voy dejando a ellos sus tareas por el tema que vamos viendo y a la misma vez les voy metiendo de que se aprendan 15 o 20 verbos irregulares. Vaya, por ejemplo, en el instituto, digámoslo así, les dejan de que en una, dos semanas se aprendan los 200 verbos. Y son tres tiempos. Está el pasado, el pasado simple, perdón, el presente, el pasado simple y el pasado participio. Entonces, imagínense, son 200 verbos. Por tres, son 600 los que se tienen que aprender. Entonces, yo a ellos les dejo, qué sé yo, 15, 20 verbos semanales. Psicológicamente ellos saben que se van a aprender 15 o 20 verbos. Pero, en realidad, se están aprendiendo 60 o 45, porque son tres tiempos, ¿verdad? Pero ellos no lo ven de esa forma. Ellos solo lo ven como, ah, son 15, me lo voy a aprender. Y en realidad el esfuerzo está siendo más grande. A la semana, pues, ellos me tienen que decir los verbos, sí, hacemos un espacio para que ellos me lo vayan diciendo. O a veces jugamos nosotros con esos verbos. Es decir, por ejemplo, esos, cuando ya llevamos unos, qué, 100 verbos aprendidos. Yo recorto los verbos en papel y los, ¿cómo se llama? Los pongo boca abajo como que fuera aquellos jueguitos memoramas. Que usted sacaba, levantaba las cartas para ver qué figura había, ¿verdad? Pues ahí son verbos. Ponemos las cartas en la mesa, ellos se sientan alrededor, agarran una carta y dice, por ejemplo, bi. Ah, bi. Entonces ellos van, bi, el pasado es was y were, el pasado participio es bin. La ponen ahí, va la siguiente persona de la ronda, agarra otro verbo. Puede ser que le salga ese verbo o le salga el bi que el anterior lo agarró, ¿verdad? De esta forma, pues, practicamos lo más que podamos y se va penetrando más. Es un juego y ellos a la misma vez agarran confianza, ¿verdad? Estando en círculo. Ya cuando ellos se han aprendido los 200 verbos, que en realidad son 600, de verbos irregulares, ellos identifican fácilmente los verbos regulares, que solo se les agrega ED al final. Entonces ya hay una gran ganancia, ellos ya pueden conjugar todos los verbos, porque aprenderse los verbos irregulares, les repito, son, es la clave para identificar toditos los verbos que existen, porque solo le van a agregar ED al final y la forma de pronunciar, pues, es única. Entonces, digamoslo así, como en la víspera, en la víspera de comenzar el tema del pasado simple, ellos ya se han aprendido los 600 verbos en total. Entonces, yo solo a ellos les explico el pasado simple en la pizarra, la parte gramatical, y les digo yo a ellos, vaya, la parte gramatical del pasado simple se la voy a explicar en 5 minutos, porque eso es sencillo. Se las explico, ya ellos, pues, ven cómo es la estructura gramatical, volvemos a la parte de hacer el círculo, que es la más importante, les pongo a ellos un juego de mesa, que yo mismo los creo, los juegos de mesa, los juegos de mesa, pues, tienen start, que es inicio, luego tiene, todas las casillas son verbos en pasado, perdón, preguntas en pasado simple, hasta llegar al finish, ¿verdad? Este start y finish, final. En medio de esas casillas, pues, hay casillas truco, tricky, yo le digo tricky spaces, espacios donde hay trucos, donde pierden un turno, donde pueden retroceder de nuevo al inicio, donde hay que retroceder, o hay que avanzar tres casillas, y así, pues, interactuamos. Entonces, ellos se ríen, ellos comparten en círculo, y a la misma vez, pues, yo les digo, bueno, háganse un cafecito, porque es parte de la metodología, ¿verdad? Tenemos ahí, pues, café, y a veces compramos pan. Sí, ellos pueden estar tranquilos, relajados, comiéndose un pan, tomando café, porque se sienten en confianza, y a la misma vez están practicando de una forma muy diferente. Vaya, viene, por ejemplo, pongamos el ejemplo de alguien que se llame Carlos. Viene Carlos, tira el dado, le cae seis. Él agarra su fichita, desde el inicio, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y en la pregunta seis dice, ¿Qué hiciste ayer? Desde que amaneció, o desde que te despertaste, hasta que te fuiste a dormir. Entonces, ellos ya se quedan. ¿Qué hice yo ayer? What did I do yesterday? Empiezan. Quiero ver cómo es despertarse en pasado. Wake, walk. Ah, I woke up at seven o'clock, y luego empiezan a conjugar los verbos mentalmente, los que se han aprendido. Luego vienen, ¿cómo es tomar un baño? Take, take a shower. Entonces vienen y dicen, el pasado es took. Entonces, así, de esa forma lenta, ellos van creciendo la fluidez, y van poniendo en práctica la parte gramatical, y los verbos que se han aprendido. Entonces, de repente ellos dicen, un verbo irregular, por ejemplo, trabajé. Trabajé es un verbo que no está en la lista de los irregulares. Entonces ellos dicen, yo trabajé. Work es trabajar. Trabajé desde las cuatro hasta las ocho, hasta las seis, perdón, de ocho a cuatro. Entonces, pues ellos ya se van mecanizando, esa misma forma, ¿verdad? Y esa pregunta que ellos, que Carlos, digámoslo así, está respondiendo, la está respondiendo en confianza, y sin miedo, porque todos están en círculo, conviviendo. Si nos reímos a veces de lo, de, a lo mejor de algo que esté pasando, de una mala pronunciación, pero es una risa saludable, no es una burla, sino que es como parte del ambiente, porque se siente, ¿verdad? Se siente esa armonía. Y ellos mismos se ríen, ¿verdad? Entonces, responder esas preguntas, en círculo y en confianza, no es lo mismo, a responderlas, en frente de todo el público. Que yo le diga a alguien, vaya, dígame, ¿qué hizo usted ayer? Este, en frente de todos. Entonces, pues la persona se va a sentir nerviosa, si se para en frente de la pizarra, a responder esa pregunta, al ver a todo el público que lo está viendo. Entonces, eso, pues es muy importante en la metodología, tener a todos en círculo, y poner los juegos de, de mesa, a que pasen a hablar en frente, ¿verdad? Que eso, pues hasta les genera cierto trauma, cierto nerviosismo. Entonces, eso, pues es algo muy importante en la metodología, ¿verdad? Bueno, si ya, ya, lo explica realmente, es, siento yo que, que mucho de los bloqueos mentales, sucede, también con la parte, pues de matemática, un segundo idioma, y realmente hay que reconocer que un segundo idioma, trasciende fronteras, no solamente en el sentido, en el sentido de que yo voy a, a, a migrar, ¿verdad? Sino que en el sentido que trasciende fronteras, porque, cuando uno especializa, un poco más allá, uno aprende, obviamente, desenvolverse, en otro idioma, va adquiriendo más, mejores competencias, inclusive, eso apoya y fortalece el currículum. Entonces, es un área, que debemos de verlo, no como una obligación, sino que, como usted lo ha dicho, es parte también de una responsabilidad, en la cual nosotros debemos de ir aprendiendo, y que, pues, qué bueno, qué bueno, que realmente existe la posibilidad de aprender, no con aquella, aprendizaje, yo le llamo a veces retrograda, en donde, uno se siente como que abren un hueco, y quieren meter un cúmulo de información, sin saber, si se ha procesado, como que cuando abre una computadora, un disco duro, y, o actualiza, y ya no pasó de ahí, entonces, el valor que usted le da, como, como ser humano, que va adaptando las competencias de cada persona, porque, aquí lo menciona, BELS, incluye, las, más bien, segmenta, las edades, el proceso de aprendizaje, hay un refuerzo, y, qué bueno, que la metodología es totalmente diferente, porque no es, más, del montón, sino que, el valor agregado, en efecto, lo estamos escuchando, a veces uno, cansado del trabajo, imagínese, un adulto, cansado del trabajo, y continúa, se sienta, y sigue escuchando, ve pizarra, ve monitores, entonces, este Dios, entonces, la metodología da la apertura, para, relax, un poco más tranquilo, ya, se siente otro ambiente, inclusive, genera, aquel confort, de poder, tomar decisión, de ir, con su propio proceso, de aprendizaje, entonces, se considera, todas las capacidades humanas, exactamente, qué bueno, realmente, yo, bueno, luego hacemos una invitación, para matrículas, y correo, verdad, para que los demás, los que tengan, pues, realmente, como dice acá, se merecen, todos nos merecemos una segunda oportunidad, realmente, para que, quitemos de nuestro concepto, que las cosas son difíciles, las cosas son difíciles, cuando nosotros creemos, que así son, pero, hay alguien que cree, y en este caso es Belz, cree, en el aprendizaje, diferente, entonces, hay que darnos, pues, una segunda oportunidad, dentro de, dentro de, de toda esta actividad, ¿cómo definiría usted a Belz, en una palabra, o la metodología, en una palabra? Yo creo que le llamaría unidad, unidad, porque, pues, bueno, déjeme comentarle, de que, por ejemplo, bueno, yo tengo un grupo en la noche, ¿verdad? Y tomando parte, de lo que usted dijo, de que, los, las personas que trabajan, pues, no quieren llegar a aburrirse, ¿verdad? Porque vienen cansados, de un trabajo, entonces, pues, la metodología, les, da la pauta a ellos, a que se entretengan, aprendiendo, como que si fuera un juego, y como le digo, pues, a la misma vez, ellos, conviven, se ríen, aprenden, entonces, esa armonía, ese, ese convivio, que ellos mantienen en clases, lo, lo llegan a ser tan especial, que, he visto, bueno, he visto, y para darle el ejemplo, pues, tengo el grupo, el grupo más reciente que ha abierto, es, un intensivo, de, nocturno, tenemos apenas dos semanas que lo ha aperturado, y ellos se llevan ya como que si fueran conocidos de hace años, entonces, ellos mismos, pues, se siente aquella unidad, ¿verdad? de aquella fuerza, aquel compañerismo, y eso es en cada uno de los grupos, que se siente todo eso, entonces, incluso hay alumnos que me dicen, teacher, sí, quisiéramos conocer y llevarnos bien con los otros muchachos de los demás grupos, y fíjense que la mayoría que me lo dicen son adolescentes, es bien, increíble, como también se le plasma a la adolescencia, esa parte del, del, del convivio y la unidad, entonces, ellos me dicen, teacher, hagamos una excursión donde estén todos los de Bells, si todos somos Bells, me dicen así, entonces, quisiéramos convivir, quisiéramos, quisiéramos tener algo, eh, entonces, unidad es la palabra correcta, porque además, a ellos les, eh, también, haciendo énfasis, pues usted sabe de que, en mi casa, pues yo a ellos no les puedo dar un espacio de confort, tan así amplio, ¿verdad? Sin embargo, pues, ellos, prácticamente no les ha interesado ni los lujos, ni el edificio, eh, ni aire acondicionado, sino que ellos van por, por, por el esfuerzo y por la unidad que hay entre ellos, que, que ellos consideran muy, eh, factible de que, entre esa confianza que generan, se aprende incluso más rápido, porque no hay nadie que se vea de menos, ¿verdad? O que de repente diga, ay, es que fulano no me cae muy bien, entonces, eso, ellos mismos se lo van borrando, ellos mismos se lo van borrando, y se crea una sola armonía, todo se lleva muy bien, entonces, aparte, pues, que BELS, eh, no solamente une a las mismas personas de, que estudian en la academia, sino que, pues, eh, lo he visto en las labores sociales que hemos realizado, eh, donde hemos ido a hacer campañas de limpieza, cómo las personas fuera de la academia, los jóvenes, que se nos han incorporado, y nos han ayudado, pues, o sea, se siente la, la unidad, cuando usted está realizando un trabajo que va a ser para el beneficio de muchos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, la, pues, la recolección de basura, ahí, pues, nosotros, eh, notamos, eh, el compañerismo, ¿verdad? Y la unidad, y cómo las personas, cuando están en un mismo, eh, equipo, para hacer algo, digámoslo así, en beneficio, pues, es incluso más grande, ¿verdad? Entonces, BELS, pues, no solamente une a las personas, que estudian, sino, pues, a las demás personas, siempre y cuando sea para un bien común, ¿verdad? Eh, eso, básicamente, ¿verdad? Y en la unidad, pues, se parten más como, es como un organigrama, digamos que unidad es la palabra, eh, clave, y de ahí se parten, eh, en ramas, pues, las demás palabras como armonía, esfuerzo, ¿verdad? Este, entre otras cosas, ¿verdad? Que, que se generan. Así. Es bueno conocer que le da muchísima importancia, no solamente al hecho de definir la actividad empresarial o emprendedora, en el basarse solamente en los principios en común, y es importante, pues, aquí reconocer que nuevamente la metodología conlleva a que se potencien también las capacidades, las, en todo caso, los valores, realmente, los valores universales, y esto creo, pues, realmente que genera otro impacto, otro nivel, otra calidad de vida, no solamente, pues, en el aprendizaje, sino que también, eh, en la parte de, de socializar, porque realmente, vamos a tocar acá este tema, aparte de la metodología, tiene también BELS, responsabilidad social empresarial, déjenme comentarles, pues, que, eh, para definirlo, pues, como PH, la responsabilidad social empresarial, la RSE, es aquel como, granito, semillita, que cada empresa, emprendimiento, deja para la sociedad, y en este caso, BELS lo aplica a nivel medioambiental, aparte de las clases, de, de involucrarse, pues, en la parte educativa, tienen también, la parte ambiental, que generan, pues, campañas, hacen aquella sensibilización, a nivel, pues, acá en el municipio de Chalatenango, y que realmente, dejan, aquel como, aprendizaje adicional, de cuidar nuestro medioambiente, de protegerlo, y de conservarlo, entonces, es parte también, de la metodología, el crecer, no solamente, a nivel, a nivel, perdón, del idioma inglés, sino que también, en todos los ámbitos, es como un conjunto, de aprendizaje, ¿verdad? Exactamente, así es, claramente, como usted lo dice, pues, parte de la metodología, de Bells, y aquí, pues, ya se abre, en general, ¿verdad? No solamente los alumnos, sino que todo el público, que lo desee, pues, ya llevamos, dos campañas grandes, de limpieza, entre otras pequeñas, que hemos hecho, ¿verdad? Como alimentar, perritos callejeros, queremos hacer muchísimas más, ¿verdad? Hace dos años, pues, hicimos la campaña de limpieza, de la entrada principal, de Chalatenango, ¿verdad? Toda esa calle, pues, estaba, terriblemente sucia, prácticamente, sacamos alrededor de unas 50, y algo de bolsas, de las jardineras más grandes, y a pesar de que la gente, pues, porque había personas, de repente, en los buses, que nos pasaban diciendo, que éramos tontos, por estar haciendo una labor, como esa, de que no nos compete, pero, o sea, yo sé que, que le compete a la, a verdad, a las autoridades, pero, también nos compete a nosotros, como ciudadanos, porque, o sea, ¿por qué tirar la basura en la calle, si hay depósito? ¿verdad? Y tal vez, si no tenemos un depósito cerca, pues, guardarnos la basura, y, cuando encontremos un lugar, pues, irla a tirar, donde corresponde. Entonces, las personas, a pesar de eso, pues, si nos decían cosas, había personas que nos pasaban felicitando, de que, que bueno, ¿verdad? Varias personas, de hecho, me acuerdo de ese año, en el 2019, varias personas, después, se concientizaron, hicieron el reto, ¿verdad? Entonces, hace poco, limpiamos lo que es el mirador, es un mirador, bastante emblemático, en Chalatenango, porque las personas, pues, ahí salen a, cuando salen a hacer ejercicio, hacen ese recorrido, luego, se quedan a descansar un ratito, en el mirador, se toman un par de fotos, le toman fotos al atardecer, o al amanecer, depende de la hora que vayan, y, pues, a mí, pues, que me gusta salir a trotar, por esos lados, cuando nos quedamos un rato, por ahí, o sea, el mal olor, que se sentía, la vistosidad bien fea, ¿verdad? Entonces, le digo yo a los jóvenes, ¿qué dicen? Limpiamos ese mirador, y bueno, y se sumaron, ¿verdad? Se sumaron varias personas, es un barranco bastante feo, pero allá anduvimos todos, recogiendo la basura, dejamos, quizás, el 90% limpio, ¿verdad? Hubieron zonas que, pues, eran demasiado peligrosos, pero no había mucha basura, si sacamos alrededor de unas 36 bolsas, quizás, de las jardineras más grandes, y sobre todo, sacamos, pues, botellas de, de, de cervezas, hasta llenas habían algunas, a saber de, de qué tiempos, todavía con la corcholata puesta, quizás eran como unas 15 bolsas de, de, de las jardineras, que sacamos de botellas de cerveza, entonces, ya nos dimos cuenta que la mayor, o una de las poblaciones más grandes, que arroja basura, son las personas que llegan a beber ahí, este, en esa esquinita, en esa, perdón, en esa orillita, eh, pero, de esta forma, pues, lo que nosotros queremos es, yo sé que siempre van a haber personas que van a ir a tirar basura, eh, pero entre más campañas se hagan, las personas se van a ir conscientizando más, por ejemplo, ese día fuimos 25 personas, ya somos 25 personas, que ya agarramos conciencia, y, y como vimos que nos costó, ya no vamos a querer tirar basura en la calle, ya no vamos a querer ver que las personas tiren basura, incluso fueron niños de, de 12, 13 años, quizás iban como unos 6, ¿verdad? Por ahí me encontré a uno la vez pasada, que me dijo, una señora estaba tirando basura aquel día, me dijo, yo no le dije nada, pero sí me dio cólera, me dijo, entonces, o sea, ya, ya se le va, se le va metiendo eso en la cabeza, ¿verdad? Y van creciendo con una mentalidad bastante consciente, entonces, eso es parte de la metodología, como le digo, es general, porque es para los que quieran sumarse, ¿verdad? Y a la misma vez, se hace amistad, se hace convivio, se conocen personas, ¿verdad? Y, pues, son, son puros beneficios positivos los que generan este tipo de, de campaña, ¿verdad? Y, pues, seguiremos haciendo más campañas, ¿verdad? De, de limpieza en lugares estratégicos, recolección de basura, y, el único objetivo es, concientizar a las personas, ese es el único objetivo. Interesante, el, el hecho de mostrar, eh, aquel valor, ¿verdad? Que, que se le da, no solamente, pues, la parte que decimos de la metodología, que también, eh, creo que son todos los ejes transversales de la parte de la educación. ¿Cómo ve a Bells en un futuro? Pues, yo, como dice John Lennon, en inglés, you may say, I'm a dreamer, but I'm not the only one. Él dice, puede decir que soy un soñador, pero no soy solamente el único. Eh, bueno, de hecho, John Lennon, pues, es mi personaje, eh, favorito en la historia, por, no, tal vez no solo por su música, sino que por todo lo que logró. Entonces, pues, a Bells, yo lo veo bastante lejos, tal vez no como, eh, yo siempre lo he dicho, yo no soy alguien que quiero ganar miles y miles de dólares, ¿no? Eh, de hecho, pues, solo para hacer énfasis en lo que le voy a decir, antes de la pandemia, eh, bueno, habíamos otro socio y yo, eh, estábamos queriendo abrir, y ya lo teníamos en lista con las personas, un grupo de personas, solo de escasos recursos que no, que no pudieran, pues, pagar, ¿verdad? Obviamente parte del, del, de los requisitos era que de verdad quisiera aprender inglés, porque hay personas que no tienen los recursos, pero tampoco tienen la voluntad. Entonces, el requisito principal era ese, no tener la voluntad, toda la voluntad, la voluntad propia de querer aprender. Ya teníamos 16 personas que íbamos a meter. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros, pues, gracias a Dios, ya teníamos ingresos que podíamos cubrir propios, ¿verdad? ya podíamos salir con esos ingresos, entonces le, le digo yo a, a él, este, démosle gracias a Dios, demostrándolo, que, que, que nosotros también vamos a hacer un bien social por las personas que tienen escasos recursos. Entonces, y lamentablemente se vino todo esto, ¿verdad? Ya teníamos hasta enlistadas a las personas, pero las tengo en mente, ahí tengo la lista por si algún día se vuelve a hacer. Entonces, a BELS lo veo como una institución en futuro, de que tal vez teniendo mi salario para cubrir mis necesidades, mis gastos, los de mi familia, ya de ahí para allá, pues, si yo pudiera becar a tantas personas, pudiera, que estudiaran de una forma gratis, con la metodología, pues, eh, lo hiciera, ¿verdad? Entonces, eh, yo sé que es algo bastante, eh, no sé, cómo, cómo llamarlo, bastante, es un reto realmente, pero no imposible. Exactamente, o sea, se oye bien atractivo, pero, o sea, eh, sí quisiera ver, tal vez, si no se ve a BELS, eh, de esa forma, al menos la metodología, sí quisiera que la metodología fuera tomada muy en cuenta, porque, eh, yo sé que al principio la metodología, quien la lee, eh, le puede parecer muy interesante, y aparte, si, si me tiene a mi persona explicándoles, de qué se trata esa metodología, sé que se convencen aún más, digámosle autoridades, otro tipo de entidades, ¿verdad? Entonces, eh, esas dos cosas prácticamente serían una de, una de mis, mis metas a futuro con BELS, que BELS sea una institución para apoyar a personas de escasos recursos que quieran aprender inglés, y siempre estarlas concientizando con otras áreas, y que mi metodología sea, pues, aplicada, ¿verdad? tal vez, no directamente la metodología, que se mejoraran muchas áreas, ¿verdad? porque mi metodología no cuenta con la parte, eh, digámoslo así, tecnológica, sino que, es más que todo, este, para hacerlo un poco menos, o sea, de hecho, con mi metodología, ni siquiera se gasta, y se aprende, porque se aprende bastante, ¿verdad? Eh, la mayoría de mis alumnos, pues, que tuve anteriormente, llegaron al nivel intermedio, y, pues, con orgullo, lo digo, que todos ellos lo hablan, porque también, eh, cuando ellos están en un nivel ya intermedio, desde el básico intermedio, ellos ya tienen que hablarlo, si ellos no lo hablan en el básico intermedio, pues, yo lo siento mucho, pero yo no los puedo hacer que continúen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, si ellos, si yo, por ejemplo, si yo a ellos los graduo, ¿verdad? Los graduo, que por eso es que Belz nunca ha hecho una graduación, y lo menciono acá, ¿verdad? Porque han habido estudiantes que, voy a ser honestos, y no han aguantado, por decirlo así, eh, ya la, la, la parte más, eh, digamos, lo pesadita, ya ellos, pues, como que no sienten, ¿verdad? Ya, aquella voluntad, quizás, de, de seguir aprendiendo, porque, poco a poco, pues, se va poniendo más intenso, y han habido alumnos, pues, que lastimosamente, y, bueno, para ellos, pues, ha sido un beneficio, que han tenido que emigrar, ya con lo que se llevan, que han aprendido a hablarlo, ellos ya se van, desde antes de, de graduarse, ¿verdad? Entonces, eh, si hemos llegado a dar niveles avanzados en todo este tiempo que hemos estado, pero no hemos podido graduar personas, porque, por esas mismas dos cuestiones, ¿verdad? A mí no me gustaría, pues, que el graduar estudiantes que no sepan defenderse, y allá afuera, cuando presenten un diploma, o, o un título firmado por la academia, y, y le, le hagan preguntas en inglés, y no se sepa defender, entonces, ellos van a ver de dónde salió, ¿verdad? Y van a decir, ah, bueno, ¿y quién te enseñó inglés? Ah, ¿Y qué sabes? Ah, pues, nada. Eso es lo que no queremos, ¿verdad? Prácticamente, y sé que estoy siendo bien directo, pero, eh, pero es que es la realidad, ¿verdad? O sea, si quiero llegar lejos, pues, también tengo que ser bien estricto en esa parte, de, de, de sacar alumnos calidad, pues, que, que se vayan a defender con un gringo, o con alguien nativo del idioma inglés. por eso es de que, cuando he tenido la oportunidad, eh, yo he sido bastante, digamos, así, sociable, con mormones, con gente que ha venido de Estados Unidos, bueno, aquí, de hecho, en Chalate es un poco complicado practicar el inglés, porque como, eh, nunca se le ha dado importancia a los lugares estratégicos para poder, poderle dar turismo, como que la cultura en Chalate, pues, ha sido bastante olvidada, ¿verdad? Y el turismo en el municipio. Entonces, por eso, gringos aquí no vienen, ni, ni otros tipos de, de turistas extranjeros. Entonces, yo cuando veo alguno, algún mormón, o alguien que viene de repente, entonces, yo me, me hago amigo de ellos para que me apoyen y vayan a hablar con mis alumnos. Entonces, cuando yo he tenido la oportunidad de hacer eso, yo los he grabado en vivo. Yo les digo a ellos, vaya, van a venir unos americanos a hablar con ustedes, háganles preguntas, ellos les van a hacer preguntas a ustedes, y los voy a grabar en vivo, en Facebook, para que no, para que también sea otro reto para ustedes, ¿verdad? Les digo yo. Entonces, de esa forma, yo demuestro en vivo que ellos están interactuando con americanos, y estoy demostrando que de verdad la metodología está siendo efectiva. De hecho, pues, en Facebook y en Instagram hay videos en vivo que he grabado y la gente se ha conectado en vivo viendo cómo los alumnos interactúan con los gringos, ¿verdad? Con los americanos. Entonces, pues, eso prácticamente, ¿verdad? Y con las metas que tengo con Bells. es más que todo saber, entender y comprender, pues, realmente, que va desde el corto, mediano, largo plazo, y algo bien importante que la calidad de, más bien, llamémoslo así, no del estudiante, sino que ya en su momento pues determinado, la persona que adquiere el conocimiento bilingüe va a ser porque realmente así lo aprendió, ¿no? Porque solamente usted lo va a ir pasando y porque quiere obtener un pago, sino que eso va un poco más allá. Lleva la calidad y creo que es un factor muy importante que hay que tomar en cuenta porque no cualquier lugar de servicio educativo o cualquier tipo de producto le está ofertando calidad, le está ofertando una necesidad, un deseo, un intercambio monetario, pero se olvidan de aquel valor importante que busca en su momento determinado el cliente y eso pues es algo muy importante pues que mencionas y es que la calidad ante todo y qué bueno para que tomemos ahí nota al respecto y pasando también a otra pregunta, ¿qué es lo que más le motiva y cuál ha sido como el episodio también más gratificante en todo este proceso? bueno pues ahora pues tengo una motivación más grande que es la familia que he creado pues tengo a una pequeñita por ahí y tengo también a mi esposa entonces pues ahora en día es la motivación más grande para sacarlas adelante ¿verdad? entonces por eso es que Bels ahora pues es un poco más fuerte fuerte emocionalmente y mentalmente en cuanto a las clases ¿verdad? y el crecimiento de enseñanza de los alumnos entonces pues la parte donde usted me dice del episodio más ¿cómo fue que me dijo? disculpe el episodio como más gratificante lo que más recorde usted que que para Bels ha como marcado marcado aquel suceso o aquel acontecimiento probablemente alguna experiencia con algún alumno algo que que haya sido como una punta de lanza decimos a veces exactamente si hay muchas cosas que nos han marcado y ha sido bastante gratificante y es lo que le mencioné anteriormente las visitas con que ha tenido las personas nativas del idioma inglés y al ver que los alumnos pues se defienden entienden y se ríen con las bromas que los mismos nativos hacen en inglés o sea eso es algo que usted lo ve y dice o sea es una felicidad a pesar de que el grupo sea pequeño pero es una felicidad que usted se lleva porque usted sabe que está haciendo el trabajo correcto entonces de hecho hace poco llegó una muchacha que es de Canadá y está aquí en Chalatenango llegó ahí a la casa o sea el espacio es pequeño pero llegó a apoyarme y nuevamente vi a los alumnos defenderse después de tanto tiempo pasó la pandemia y todo entonces ese momento fue muy especial para Bels me hizo sentir bastante orgulloso de ellos y de lo que sé que ellos han aprendido de la metodología que enseñamos ¿verdad? eso y también la parte social eso es otra cosa que a mí en lo personal pues me tiene orgulloso ¿verdad? muchas personas pues ven a Bels como como un lugar donde las personas pueden aprender no solamente idiomas sino que pueden aprender también cultura a culturizarse a concientizarse es un lugar donde puede aprender diversas diversos tipos de educación y los padres de familia lo ven de esa forma los alumnos lo ven de esa forma muchas personas que tal vez no estudian ahí lo han visto de esa forma y eso pues es un episodio todos esos son episodios bastante gratificantes que que han surgido ¿verdad? en cuanto a la academia y es bonito pues que que tiene una serie de sucesos muy positivos que han marcado la trayectoria y lo tienen posicionado en el nivel en el que se encuentra y eso pues es lo más gratificante aún más porque va generando también una recomendación hablemos de yo sé que para todo emprendedor todo empresario hay tanto oportunidades como amenazas o debilidades y es algo muy muy importante también decirlo mencionarlo para que pues aquellos que también desean emprender algún tipo de producto o algún tipo de servicio también tomen nota y tomen en cuenta todos estos detalles han habido errores me imagino pero ¿cuál ha sido aquel error del cual Bels aprendió tanto y ahora puede decir con propiedad aprendimos de esto y recomiendo que se haga de esta forma muy bien es una pregunta bastante importante y voy a hablar en tercera persona sobre un aspecto que pasó en la academia pero va a ser todo en tercera persona ¿verdad? esa persona pues era un estudiante que venía de otro lado y pues ella ya tenía de hecho bastante tiempo de haber estudiado inglés entonces pues al parecer ella venía muy acostumbrada de actividades demasiado o sea actividades que perdían demasiado tiempo qué sé yo fiestas o sea tal vez en las horas clases se iba en celebraciones entonces pues llegó a un grupo estuvo un tiempo ahí no le pareció la parte de la metodología en cuanto a que si nosotros convivimos pero no son convivios o sea son convivios espontáneos no es que lo hacemos seguido ¿verdad? entonces a lo mejor a esa persona no le llamó la atención esa parte que no le dedicamos tiempo mucho tiempo a las celebraciones por ejemplo si fulano cumple años pues vaya en una clase de dos horas nosotros solo agarramos media hora no nos agarramos toda la clase y después la siguiente clase entonces media hora o veinte minutos ¿verdad? lo justo es justo para comer para convivir y luego seguir entonces pues aprendí mucho porque esta persona pues se fue regresó al lugar donde estaba sí nos puso en mal bastante pero le cambió le cambió a los verbos ¿verdad? o sea llegó a cambiar toda la situación no fue que no dijo lo que había pasado entonces creo que el error y por el cual Bels aprendió el error perdón el aprendizaje fue autoevaluar que las personas se autoevalúen y evaluarlas también en cuanto al tipo de aprendizaje que ellos quieren adquirir entonces a raíz de eso yo le digo a las personas si quieren conocer la metodología que se van a enfrentar en los dos años ellos tienen las personas que lleguen ahora tienen la oportunidad de dedicar o sea yo les puedo dedicar solo a una persona que quiere aprender inglés y explicarle todo el manual yo se los pongo ahí en el pdf y le voy explicando miren el nivel básico va a ser así el nivel básico intermedio va a ser así y hasta el avanzado esto es lo que usted va a aprender le parece aprender con nosotros entonces ya ellos pues deciden entonces ahora ellos tienen la oportunidad de saber la planificación completa de lo que se van a enfrentar eso surgió de ese problema que sucedió verdad que hubieron malos malos entendidos sin embargo la gente a la que se le fue expresada de que yo era malo y etcétera pues lo tomaron a bien porque como dicen quien habla de como es el dicho si Pedro habla mal de Juan pues Pedro está hablando más mal de él verdad que de Juan entonces eso pasó pues gracias a Dios las personas se interesaron más y dijeron bueno Eduardo va a estar haciendo algo bueno verdad entonces a raíz de eso surgió esa parte de decirle a los alumnos nos reunimos un día y quiere conocer la metodología si ellos me dicen que sí magnífico entonces unas dos horas explicando lo que se van a enfrentar pero es ganancia verdad y es muy bueno realmente porque es como hacer como una especie de contrato por decirlo así con los términos y condiciones acepta no acepta porque va en juego la calidad y evitar ese tipo de errores o tal vez de malos entendidos que las personas a veces tienen por conceptualización que van a aprender de una manera o probablemente vienen de un estilo totalmente diferente y ya con esta parte contractual ya ahí como compara lo acepta o no lo acepta se atreve o no se atreve o quiere o no quiere aprender entonces ya de esta manera pues sí yo reconozco uno va como microempresario como emprendedor también aprendiendo muchísimo de los errores y hay que tomar nota para aquellos también que quieren emprender igual verdad ya sea un producto ya sea un servicio siempre explicarle al cliente porque exactamente y fíjense que solamente voy a comentar algo de hecho por ahí alguien de los emprendedores que he entrevistado me dijo fuera bueno fuera bueno como PH que se explicara si el cliente tiene o no la razón porque hemos creído que siempre el cliente tiene la razón el problema es que no definimos los requisitos de nuestro producto nuestro servicio pero cuando le decimos de los requisitos mire esto enseñamos esto va a aprender en este tiempo esta es nuestra metodología imagínense qué empresa díganme ustedes qué empresa dedica su tiempo de dos horas que vale oro el tiempo para explicarle qué va a hacer cómo va a aprender qué empresa lo hace realmente quizás probablemente y puedo contar con los dedos de las manos unas cuantas entonces lo que acostumbramos es ah sí usted viene va a matricularse si se le va a enseñar inglés ahí están los libros probablemente usted no conoce quién le va a proporcionar el aprendizaje y usted se inscribe sin conocer ni siquiera el espacio físico conocer si le van a explicar por contenidos por unidades entonces acá tenemos el requisito ya del cliente definido y es una gran ventaja tanto como para el que va a aprender como para la calidad que usted también va a obtener pasemos a otro tema también importante ya veo que que sí yo creo que es indispensable también conocer a Eduardo en su faceta pues fuera de Bales ¿cuáles son sus aficiones? creo que hemos estado acá ya identificando o al menos como PH identifiqué pues la parte deportiva la parte ambiental la parte de la responsabilidad social también la parte pues familiar que es uno de los valores indispensables el tiempo también de calidad con la familia pero ¿cuáles son aquellas aficiones aquellos motivos también por los cuales o cómo gestiona también su tiempo libre ¿a qué se dedica? ¿en qué lo basa? ¿cuáles son aquellos tiempos probablemente entre comillas de ocio porque yo sé que el tiempo de ocio también vale oro y uno lo emplea pues para actividades productivas exactamente así es bueno pues como usted sabe tener un negocio pues casi implica dedicarle un buen porcentaje ¿verdad? del tiempo sin embargo pues en lo que cabe cuando termino de trabajar pues bueno en las mañanas por ejemplo si tengo tiempo a mí me gusta bastante salir a hacer ejercicio ya sea voy al estadio bueno me voy desde aquí ¿verdad? trotando hasta el estadio me quedo un ratito allá adentro y viceversa y luego regreso alrededor de una hora y algo ¿verdad? o si no pues me voy para trotar a Tepeyac eso pues es parte es como una es parte de la salud mental ¿verdad? es como como que lo que me mantiene energético durante el día para trabajar ¿verdad? y aparte pues que voy disfrutando de los árboles de la naturaleza qué sé yo no estoy por ejemplo a mí los gimnasios pues no me gustan entonces yo prefiero más ir al aire y sentirme tranquilo ¿verdad? exacto entonces voy oyendo música pues la música que yo escucho pues es música viejita en inglés de los 60 70 esa es otra cosa que a mí pues me mantiene bastante positivo la música que yo escucho ya que la letra que yo escucho en la música de los años 60 70 de los años dorados las bandas de rock and roll los Beatles de Rolling Stone de Doors etcétera bandas así pues la letra pues es siempre positiva que motiva a seguir adelante habla mucho también de la naturaleza bueno todo eso y también pues yo cuando salgo de mi trabajo vengo acá a ver a ver a mi familia ¿verdad? de repente pues uno de mis de las cosas que más me gusta hacer pues es alistarme con ellos con con mi esposa con con mi hija y pues salir a pasear salir a comer que a distraernos ¿verdad? en familia pues es lo que más me gusta hacer en mi tiempo libre este le dedico mi tiempo libre la mayor parte de mi tiempo libre pues lo dedico siempre a ello ¿verdad? o acá pues en la casa también jugamos con la niña le ponemos a que vea sus muñequitos pues nosotros también nos toca verlo ¿verdad? y se vuelve parte de nuestro de nuestro gusto ya ver lo que ella está viendo y qué es lo que va qué es lo que va a ser el muñequito ¿verdad? como la secuencia entonces todo eso es lo que a mí me encanta hacer en mis tiempos libres de repente si tenemos un espacio pues más grande fin de semana salir qué sé yo a un lugar más lejos de acá del municipio ¿verdad? a un lugar abierto a pasar el día prácticamente pues esto es lo que yo hago en mis tiempos libres ¿verdad? hay como hay un equilibrio realmente hay un equilibrio y eso es bueno muy sano sí sí exacto sí y eso también es como parte pues de lo que le conlleva a tener ese equilibrio a mejorar obviamente pues la calidad y la metodología para 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 podernos contactar para inscribirnos para matricularnos ¿cómo nos podemos a través de de Facebook o Whatsapp o tenemos que llegar al establecimiento ¿cómo podemos hacer para podernos contactar? de las de todas las formas que usted mencionó eh acercar bueno con respecto al establecimiento temporalmente estamos en Colonia Los Pinares pasaje 5 en la casa número 9 es un espacio nada más pequeño eh ya próximamente primero Dios nos movemos ¿verdad? ya estamos buscando ya estamos buscando el lugar eh adecuado eh para reiniciar nuevamente ya en un edificio pues más confortable para las personas eh de la misma forma cuando ya estemos en ese lugar pues yo siempre publico a donde nos vamos a encontrar y pues también eh vía Whatsapp vía Facebook vía Instagram ahí nos encontramos en Facebook aparecemos como Bells Escuela de Idioma Inglés eh es una fanpage ahí nos pueden escribir y el Whatsapp pues es el 7536 6985 en Instagram aparecemos como Bells 2017 entonces igual en Instagram se publican a veces historias más como de de estas cuestiones ¿verdad? sociales eh ahí se interactúa un poco más quizás con adolescentes y jóvenes ¿verdad? eh y estas son prácticamente las las áreas donde nos pueden encontrar ¿verdad? para comunicar ¿no? Interesante ahí dejamos los contactos de igual manera para que ustedes puedan tomar nota y de igual manera también los enlaces para que eh se puedan comunicar puedan profundizar puedan entablar ya una conversación y así pues eh aprender contratar eh los servicios y recuerda pues que eh un segundo idioma nunca está de más realmente vamos a hacia esa línea hacia esa tendencia de poder eh aprender y obviamente el ser humano nunca deja de aprender así es que es una gran oportunidad algo que se nos haya olvidado en la entrevista algo que 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 deseamos agregar bueno pues eh lo que usted acaba de mencionar es muy importante eh el segundo idioma el bueno el idioma inglés pues como segundo idioma en nuestro caso se va a volver un día en el idioma bueno ya es un idioma universal porque en todos lados lo lo hablan ¿verdad? o sea incluso en países que no son tan desarrollados pues el idioma inglés ya eh lo enseñan desde que están pequeños los niños y ellos ya cuando crecen pues ya lo hablan eh tal cual como debe de ser y lo entienden entonces eh pues el idioma inglés ahora usted cuando busca un trabajo por ejemplo yo me he fijado esta empresa de plan ahora ellos en las contrataciones que hacen piden un nivel intermedio de idioma inglés entonces el idioma inglés en el futuro se va a volver como tan importante como una licencia de conducir ahora pues la licencia de conducir ¿verdad? usted sabe que ya se lo piden en los trabajos entonces el idioma inglés también se va a volver así de importante en un futuro entonces eh eh yo espero que un día pues en El Salvador todos seamos bilingües ¿verdad? y yo sé que así va a ser es lo ideal exacto tengo la fe que aquí en El Salvador en un par de años eh las nuevas generaciones las van se van a empezar a forjar eh aprendiendo inglés pero aprendiéndolo a hablarlo a entenderlo ¿verdad? ya con otro tipo de tendencias otro tipo de métodos no 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 como los actuales ¿verdad? entonces eh si el idioma inglés pues en un futuro se va a convertir en una herramienta ya es de hecho yo sé que es trillada la esta frase que el inglés abre puertas pero es la realidad es la realidad exacto imagínese en un call center eh ¿cuánto puede llegar a ganar según su nivel de inglés? un pago mínimo en un call center es 600 dólares o sea más del mínimo muchísimo más ajá y puede ganar hasta los mil dólares según a dónde lo posicionen ¿verdad? entonces eso solo en el ejemplo de call center entre otras áreas donde puede trabajar ¿verdad? si habla el inglés entonces el inglés pues en sí abre puertas muchísimas puertas ¿verdad? tener aparte de tener un estudio o sea alguien puede tener su título en X carrera más el idioma inglés como un plus ya pues qué sé yo una oportunidad muchísimo más grande de verdad así es así es definitivamente así es que muchas gracias Eduardo por la entrevista y pues deseo de éxito siempre yo sé que paso a paso pero pues con pasos bien seguros ya tiene pues una meta definida ya tiene pues un objetivo ya tiene toda toda una metodología propia y se reconoce pues todo todo ahí está esta iniciativa y de verdad mis felicitaciones porque no no cualquier emprende y se hace una reingeniería realmente hay que reconocer también toda esa parte así es que de verdad como PH pues muchísimas gracias muchísimas gracias a usted y pues ya se hizo la entrevista la verdad pues estos son los medios también por el cual uno se da a conocer verdad porque las personas ya ven algo más completo entonces de mi parte agradecerle por este espacio esta publicidad que usted también le genera a los microempresarios como nosotros verdad los que tenemos negocios propios es una buena iniciativa por parte de ustedes como PH apoyar tipos de negocio locales verdad y entrevistarlos porque las personas de esta forma en las redes sociales pues solo con un clic ya saben ven el video y ya saben pues los tipos de negocio que cada quien tiene su historia y su y la descripción en sí de todo el producto verdad entonces de la misma forma felicitarles a ustedes verdad por ese espacio que hacen para todos nosotros y agradecerles nuevamente por el espacio que que hizo para entrevistarme también muchas gracias no olviden por favor ahí clic a la escuela en Instagram en Facebook comunicarse también a través de de WhatsApp cualquier duda pues ahí está le responde el mismísimo Eduardo el experto el el creador de la metodología así es que contáctese con ellos y pues desde luego no olviden suscribirse al canal compartir cualquier comentario o cualquier entrevista que ustedes deseen pues ahí estamos también disponibles y pues ahí están también las masterclass totalmente gratuitas para que pues ustedes tienen algún tema en particular pues ahí nos pueden encontrar en el canal pues de YouTube y pues me despido para la próxima transmisión así es que saludos adiós muchas gracias Lick chau ¡Suscríbete al canal!